¿Qué pasa oficial? Bienvenidos de nuevo a Romanos Total War y estamos aquí para empezar la campaña con Ponto Como ya sabéis, en el vídeo de Iceni os pregunté que facción queríais que fuera la de la segunda campaña Perdona, pero tengo una voz un poco rara, no sé que me está pasando Y nada, fue Ponto, salió ganadora Ponto, la verdad es que bueno, un montón de gente votó por Ponto Y bueno, como ya sabéis me he visto obligado a borrar los vídeos de Iceni, la de Ponto también Mirad, en Ponto teníamos 44 capítulos, mirad ya lo que había conquistado, porque bueno, tenía Grecia no Me había extendido hacia Macedonia, había conquistado el Reino Odrisio, etc Y bueno, la verdad que tenía bastante territorio conquistado, me dediqué mucho tiempo Y bueno, luego en los Iceni pues teníamos esto, ¿no? La verdad que bueno, esto no sé si lo conquistamos la última vez ya o algo Ah, no lo recuerdo bien, pero bueno, teníamos todo esto y bueno, finalmente pues nada No puedo, no puedo hacer nada más, así que vamos a empezar con Ponto de nuevo Esto de los parches de Garifas en Mlis un poco toca pelotas, pero bueno, lo vamos a dejar así Y nada, vamos a empezar Eso es un rollazo, la verdad Esto de que cada vez que sacan un parche haya que tocar partidas guardadas Es un horror, yo de hecho en la 1.3 dije, ya no toco nada más Pero instalo el parche 1.4, o sea, ya no empiezo ninguna más porque va bien Entonces no veo necesidad de tener que crear otra partida Pero es que ahora mismo no me cargan las partidas Aunque la fortuna te ha sonreído Bueno, a este tío lo voy a saltar, porque es que estoy hasta la osa Iba a decir una burrada Hasta las orejas de oírlo Es que me ha tocado bastante la moral, porque es que había avanzado muchísimo, muchísimo La verdad, y esto me da muy poca comida Así que esto se va a ir a tomar por saco Ponme esto, anda, por favor A ver, veamos Comercial, vale Vamos a hacer esto Y aquí vamos a hacer Vale, vamos bastante bien Así que, bueno, sería interesante hacer esto Es que por alimentos aquí pierdo mucho Antes que... bueno, voy a hacer un templo mejor Claro, mejor hacer un templo Sí, sí Descaradamente, sí Vale, voy a mover estas unidades hacia aquí Esta... bueno, al espiar, mejor dicho Esta la vamos a mover La voy a poner Veamos Mirad, ¿veis? Es que cambian hasta las unidades del principio Bueno, en fin A ver, la de aquí Igual En fin, bueno Tonterías Bueno, vamos a mover estas unidades hasta aquí Por si acaso se os ocurriera venir Pero no creo Vale De hecho, voy a moverlas aquí Vale Eh, no Para mí Perfecto Y este En un turno no llega aquí Por lo tanto Nada, vamos a ponerlo aquí Y lo vamos a poner a reclutar Vamos a aprovechar Ya que no llegamos a un turno Vamos a aprovechar Y vamos a Poner a reclutar más unidades Eh... Estaría bien Es un gran y glorioso Para luchar por nuestras calles Sobrado De hecho, mierda Eh... quiero quitar esto Quita esto Y pon esto Vale, no puedo reclutar más Porque ya se oían dos turnos Vamos a dejar esto así Voy a ponerme a estudiar Tecnología militar Porque así desblocaremos antes los soplitas Que miran muy bien Y este hombre de aquí Va a venir aquí Ahí estamos Y tú Aquí He hecho bien en poner el templo Porque mirar El problema de Del orden público Como está Vale, pues nada Eso sería ¡Uy! ¡Qué guapo! Esto no lo sabía Vale Entonces Veamos Vamos a intentar envenenar los pozos Vamos a intentar Igual sube a nivel y todo Si fracasa ¡Oh! ¡Lo ha conseguido! ¡Fucking master! ¡Sí, señor! Veamos a ver Que vale Samosata ¿Me dejas excepcionar ya Samosata? ¿Me dejas? ¿Sí? Vale, bien Veamos Perfecto ¡Buah! ¡Qué bien! Ojalá llegara ya Me cago la hostia Vale Veamos Dios culoso Te vamos a subir Espía Vale Perfecto Vale Los heraldos de Tritón Vale Pues nada Vamos a pasar turno Y a ver qué tal ¡Oh! ¡Mierda! Diplomacia Se me olvidó Bueno, ahora nos pondremos a ello Tranquilos Tiempo hay Para la diplomacia Siempre hay tiempo Para la guerra No tanto Vale Espero grabar algo Porque es que si no Me queda la semana Me quedo esta semana Con el culo al aire Porque todos los vídeos Que tenía eran de Ponto Y de Y de Iceni O sea que Me di muy fuerte A la campaña O sea que Si No grabo suficiente Bueno, me pondré el lunes A grabar a full Y ya está Me voy a dar pozos No, mierda Bueno, en fin A ver ¿Cuántos han quedado? Vale Siguen tocados O sea Mira, lanceros orientales Que bien Vamos a aprovechar ahora No tienen nada Vamos ya Vale, perfecto Ya están bien Nada De nada Eh, hostia Los montañeses No me había dado cuenta Bueno, es igual Los ganamos Vamos a ello Y de hecho Tienen hostigadores Perfecto Van a comer Piedra Le vamos a intentar Dar a la multitud Aunque Bueno La multitud No sería problema Vamos a intentar Darle primero A los montañeses Quizá Aunque creo que los montañeses Tienen más armadura Que los Que los lanceros Estos orientales Eh Que eliminaré del ejército Que igual los dejo Para defenderme Pero Intentaré quitarlos Del ejército Porque son muy malos No me gustan nada A ver Este parche Ha traído Cosas bastante guapas Como Bueno La optimización En batalla Etcétera Que me va a permitir Acercar un poquito Más la cámara ¿No? O sea Que no se caigan Tanto las FPS Cuando pulso espacio ¿Veis? Pulso espacio Y no se caen las FPS Eso está muy bien Y aparte Otra cosa que me ha permitido Acercarme más a las batallas Es que No voy a tener que estar pendiente Todo el rato De las unidades Porque como las unidades Ya han mejorado En la moral Pues no voy a tener que estar Todo el rato Pues Pendiente ¿No? Digamos De si Ay Que van a caer Hay que estar al tanto Pues Ahora mismo Mirad Los legionarios pónticos La hostia Son súper guapos Están guapísimos Vale Lo que estoy fijando Es que estas unidades No pueden formar En O sea Disperso ¿No? Se podría decir Si es que es así Vale Vamos a poner por aquí A estas Y estas me las llevo Hacia aquí Ya sabéis La de siempre Por un lado Y por otro a la vez Claro Pues si los mantenemos Ahí en el frente Podremos entrar Perfectamente por aquí Vale Venga Perfecto ¿Veis? Pulso espacio Y las FPS No caen Eso es gloria 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 Vale Las unidades deben estar Aquí arriba Seguro Bueno Deben estar aquí Voy a No creo que pueda Utilizar muchos Hostigadores La verdad Este mapa Está guapísimo Ya sabéis En el Company En el Company of Heroes Seguramente os suene De hecho Hay algún vídeo Por el canal De Company of Heroes Le debería dar más fuerte Porque es un juego Que me gusta mucho O sea Debería grabar Mejor dicho Pero es que Grabando y comentando Es un poco difícil La verdad Porque Digamos que Hay que concentrarse Bastante Porque cuando Te saca una unidad Hay que concentrarse En esa unidad Las debilidades Etcétera ¿No? Pero bueno Uh, nena Los tenemos ahí ya Vale No tienen No tienen Hostigadores Por lo tanto Ahí, perfecto Vale Le voy a intentar Voy a intentar Zurrar bastante A los lanzados orientales Tienen todo aquí Montañeses Montañeses Sí, lo tienen todo aquí O sea, perfecto Podemos formar aquí Tranquilamente ¿Llegáis ya? Sí Encima os voy a poner Más precisión Y estos van a caer Mira, ya han caído 20 Claro, los que son Con armadura ligera Mueren enseguida Pero los que tienen Más armadura No Guau, el estandarte Se ha caído, eh Malo Venga a mí Que vais a morir Ahí estamos Vamos Perfecto Perfecto Quietos 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 Pares a estos Ahora A los montañeses Se ponen los montañeses Pues necesitamos los montañeses Ya ves Yo no tengo problema ¿Vosotros? ¿A qué no? Pues ya está Y los montañeses también caen Como vamos Claro, son armadura ligera Por lo tanto Tienen que caer Sí o sí Vamos a intentar Verlo así De una manera Vamos a quitar esto Ya veréis Qué guapo Mirad, eh Pum, pum Mirad las piedras Como caen Venga Adiós Montañeses Que vaya bien Vale, quito Vuelven los lanceros Vamos a ver Qué hacen los lanceros Aparte de morir La pegan todo el pecho Perfecto Pues ya está Pausa O sea Pausa Parar Y nada Vamos a cargar ya Por ejemplo Podríamos cargar al general Ya, directamente Voy a intentar darles Un poquito a la multitud Estos seguro que caen Vamos Más rápido Aunque los lanceros Qué No jodas ¿En serio? ¿Queréis morir? Yo me iría para casa Con vuestras mujeres Ah, ya vamos Eh, que vienen ya Madre mía Qué bien optimizado Hasta ahora Oh Qué gozada Bueno, bien optimizado Eh, bueno, sí Mejora un poco, ¿no? Digamos Slingars He estado os quietos ya Que me estáis poniendo De los nervios De los nervios Vale, vamos a tirar aquí ya Esta unidad podría venir Esta unidad podría rodear Que es un tipo Nada, nada, nada No pasa nada Guau, cuidado Que nos la pueden llevar Vale, avanzad Me la lía Me la lía Me la lía Me la lía Vamos a tirar Aquí Ala, eliminados Nosotros, el cuadrado Vamos a ver la formación El cuadrado Oh, no Bueno, finalizar batalla Eh, son celtas Si no me equivoco Hostia, ¿qué eran? Vamos a ver Qué cultura tenían Me cago en la hostia Claro, pues si eran celtas Bueno, en fin Es igual Creo que os odio un edificio Así que ocuparemos Y ya está Hostia No me acuerdo La muerte no difiere de la vida La vida difiere de la muerte Cuando estás en inferioridad Asegúrate de dejar abierta La posibilidad de retirarte Esto te ayuda a reducir El número de bajas Si la batalla está perdida Guau, chaval Venga, hasta luego Informe al intendente Perfecto ¿Qué? ¿Qué dice? Un momento Esperad Ocupad Un momento Un momento ¿Qué cojones? No entiendo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Veis? Este es el problema Esta facción Es, digamos Mira Mira por aquí Sí, pues cuidado Aquí no tengo miedo Y a ver Vale, no me puedo atacar Por el momento Vale, perfecto De hecho En Amaseya es Sí ¿Cuánto tenemos? Multitud Lanceros Honderos Perfecto Y ahora iremos Bueno, no puedo ir por aquí Porque está limpia Soledúcida Así que tenemos que volver Hacia el norte Vamos a volver Hacia el... Bueno, vamos a volver A este Mmm, todavía no puede Perfecto Eh, diplomacia Tenemos que... Vale, mira Espera Antes vamos a hacer esto Eh... Vamos a hacer esto Estratega Vale Voy a... Ir a la diplomacia Porque me interesa mucho Vale, mirad Estamos genial Que... Que... Bueno es la... 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 Diplomacia griega, eh Joder Ese rasgo me encanta Acuerdo comercial Vicinia Ya tenemos Acuerdo comercial con Vicinia, ¿no? Si no me equivoco Eh... Si, ¿no? Si Vale Con... ¿Quiénes son estos? Ah, Vicinia, vale Galacia Galacia tiene que caer enseguida Colquida Nada Cimera Atenas Vale, mira Atenas Seguramente también Eh... No, a la gente de la vida Vamos a dejar Pero si un patrón de la misión Perfecto Y... Acuerdo comercial Oh, yeah Bitch Vale, eh Fuera Pues es parte de la me interesa Porque no puedo comerciar con ella Pero... Con los elucidas Si puedo comer Perfecto Y a ver un patrón de agresión Oh, yeah Baby Claro, no me interesa Atacar a los elucidas Ahora mismo Sería una locura Me... Vamos Me aplastan Sobre todo con las unidades Que tienen Que ahora mismo Todo lo que tienen Bueno, unidades Perdona, perdona Los vasallos Que ahora mismo Tienen un montón de vasallos Quizá cuando estén guerra contra Egipto Si nos interesaría más Eh... Atacarles Porque como tendrán que estar En varios frentes Pues... Eso nos va a venir muy bien Mirad La de lo que hemos conseguido 2.407 Y ahora en cuanto Consiga subir esto Y creo que aquí Tenemos vino ahora mismo Sí, cierto ¿Veis? Eh... Nos va a ir perfecto Para comerciar De hecho Habría que abrir Nuevos puertos Para rutas comerciales Etcétera Pero claro Necesitaría Nicomedia O Trapezunte Mmm... Nicomedia tiene que ser captura Ah, no Nicomedia es de Vicinia Bueno, podríamos capturarla enseguida Porque no tiene nada Creo que irá por él Claro, así ya tengo Ponto unida Vale, veamos Estas unidades Bueno Aparte que se tienen que reclutar Tenemos que pasar el turno No tengo nada más que hacer No, vale Eh... Rasgo adquirido Rasgo adquirido Fación encontrada Fación encontrada Vale Pasamos turno Vamos a ello Ese ejército de... ¿Qué es? Capadocia Galacia No me acuerdo Como se llaman Es igual Capadocia Sí, ¿veis? Ahora marcharemos Hacia... Capadocia Investigación completada Perfecto Eh... Vamos a eximir La de impuestos A esta región Perfecto Claro, porque tengo Bueno, las unidades O sea que... No, 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 no Vamos con calma Y ya está Vale, este sí que puede Estabilar Quiero ver si... Creo que sí que llega ¿Veis? Llega perfectamente Y ya solo quedaría... Vale, subir esto Por ejemplo Veamos Mmm... Interesante Creo que voy a subir esto Voy a subir esto Puedes avanzar un poco más Perfecto Tengo que pasar por aquí Pero es que es obligatorio Que pase por aquí Así que... Vale, eh... Vamos a pasar turno, chicos Voy a ver una cosa Creo que ya está todo Eh... Un momento Creo que puedo reclutar Algo más por aquí Si me equivoco ¿Veis? Oplitas Perfecto Aunque los reclutaré Quizá después Ahora mismo Vamos bastante bien Voy a reclutar dos No, tendremos dos Así luego ya no será tanto Lo que tenemos que hacer Y aparte que... Así... Luego cuando tengo que reclutar Más soplitas Pues... Ya tenemos dos Y más o menos el ejército Ya está hecho Y aprovechamos el turno este Aprovechamos el turno al máximo Porque... Eh... Ya no nos podemos mover más Tenemos que esperar A que se... Eh... Reagrupen las unidades Bueno, a que se reabaste... Reabaste... Bueno... A que... Sí, a que se reabastezcan Y... Y nada Aprovechamos el turno No, 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 no Los bastados de Hergex Oh No tiene nada No tiene nada Y mis soplitas son mucho mejor que los suyos Vale, llegaría aquí Bueno, perdonad Claro Lo he dicho bien, he dicho bien Si, mis soplitas, lo malo es que ellos no tienen O sea, lo bueno, perdonad, perdonad Me estoy tirando yo solo Lo siento, pero es necesario A ver si me ataca No creo que me ataque fuera De la ciudad, pero bueno Intentaremos a ver si lo conseguimos Menos 6 la probabilidad de Hergex y transacciones Menos 6 la probabilidad de descubrir agentes No, esto Vale, algo para... Sí, esto A ver Peltastas pónticos, arqueos orientales No, prefiero... A ver, déjame una cosa Vale, prefiero esperarme No puedo subir nada más, ¿no? Joder ¿Cuánto me cuesta esto? 2.000 O sea, perfecto Vale, 1.800 Uy, pero me consume comida Y no estoy muy bien No estoy para echar cohetes, la verdad Con la comida Así que esperaremos un poco Voy a intentar ir conquistando estas ciudades Sobre todo capitales Me iría muy bien capitales Eh, Vicinia habría que reventarla ya Y buscar alianzas con Otros Eh, alianzas defensivas Me podría aprovechar de trapezunte Pues que a la... A la larga voy a tener que conquistarle Joder No, cancelar Yo creo que el principal problema de Pontos es que tiene demasiados oleados Mierda ¿No es Likoi? ¿En serio? Propaga la cultura oriental Masivo de la riqueza Proviniente de las instalaciones Activo de inspirar Buah, me voy a quedar con este Perfecto Vale, vamos a ello Eh, no Así Espérate, antes Intento otra vez envenenar Vicinia Pérgamo Perfecto Mira, al pelo esto Una muerte noble Hemos perdido al líder de facción Si no me equivoco Ahí lo tenemos Bueno Eh, como va por dinastias O sea, no importa Veamos Esto Voy a atacar ya Perfecto Vamos a ello Tenemos a los soplitas Los soplitas ahora mismo Eh, contra ellos Estos, vamos Hacen lo que quieren Claro, la armadura Son muy, muy, muy buenos Y aparte Tengo la caballería real póntica Que es mucho mejor Que la caballería Que tiene Capadocia O sea, que En fin Van a morir Enseguida El enemigo saldrá a combatir En campo abierto ¿Qué cojones? Bueno, pues nada Hombre, quizá Le sea Rentable, ¿no? Y aparte Tiene una posición muy buena Mirad que posición tiene Me cago en la hostia Vale, vamos a poner La carnaza La carnaza en primera línea Con esto así Quiero, a ver Mantener sobre todo Eh, un grupo detrás De A ver Perfecto Claro, mirad los soplitas Vamos a ver los soplitas Pónticos Qué guapos, ¿eh? Jeje Como mola que no se caigan las FPS Me cago en la hostia Esto lo tenía que haber hecho Mucho antes Bueno, de hecho Este juego yo creo Estaba destinado a Mira, los tengo aquí Perfecto Este juego Tendría que haber salido En noviembre o así La verdad, ¿eh? En mi opinión Mierda Mierda Mierda, la hemos cagado Eh, con calma Vamos a hacerlo bien Vamos a formar aquí Tranquilamente Vale, se va a poner aquí No Está ahora mismo No sé si lo iréis Pero está el perro loco Está llegando Mi hermana Creo Y mi madre Y por lo tanto El perro se vuelve loco Le da un ataque de locura Que me toca a mí mucho los juegos Porque se vuelve loca Hasta el punto de Asomarse por la ventana Y que si no la coges se tira Suerte de estar la ventana cerrada O eso creo Jeje Hay que dejar la ventana abierta No, la verdad que Pobrecilla Hay que Matar a los honderos, ¿eh? Antes de nada Sí, sí, sí Es lo mejor que podemos hacer Porque si no Perdemos muchas unidades Así, voy a intentar Tirarme contra los honderos Vamos a avanzar Se está ladrando alguna loca, tío Es que me desespera, ¿eh? Madre mía Y encima es el ladrido Se te mete en la oreja Y te penetra el cerebro En fin Eh, vale, vale No muevas la pantalla ni nada Porque si no esto no va a avanzar Vale, vamos a dejarlo así Mira Me cago en la hostia A ver ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que vas a ir bien Hay que atacar primero que todo A los honderos orientales Eso lo primero Han tomado la posición perfecta, ¿eh? Joder Esa ha salido redonda la jugada Bueno, qué jugada, sí Ya esto A ver Ya están mis soplitas ahí Perfecto Ahí vamos Avanzamos Avanzamos Qué maravilla Voy a utilizar espacio siempre Vale, no, no Avanzar hasta aquí Avanzaremos a los honderos Y que los honderos vayan atacando un poquito a los otros honderos Porque si no, vamos a tener problemas Así que los honderos ya podrían ir viniendo a darle únicamente a una unidad solo Vale, si vienen Vamos a poner Vamos a formar encuadrado Ya os digo Forma encuadrado Forma encuadrado Forma encuadrado Mierda ¿Por qué he tirado a los honderos? ¿Los voy a utilizar a melee? Vamos a utilizar a melee, parece ser Otra cosa no tiene pinta Sí, sí Los voy a utilizar a melee, ¿eh? Bueno, el cuadrado está formado Por lo tanto Estos Vale, vamos a cargar Vamos a cargar con todo Va, sobre todo en el flanco de derecho, por Dios La caballería póntica hacia aquí Nosotros aquí No, 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 está por aquí Moplitas Perfecto, los he cazado Están atacando a nuestro general Ay, yeah, baby Eh, vente hacia aquí No sé si vas a poder pasar, pero Bueno, si no, vente aquí Y vamos a intentar darle a esos Honderos Mierda, ya no tenéis No, 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 no Tira a estos ¿Sabes? Vale, tú Aquí Bueno, vamos a ver un poco de batalla Mierda Mierda, ¿quién? Nada, nada Están los aprietos aquí Mierda, ha cargado la caballería Ahora la caballería Voy a intentar luchar contra su caballería Ya que la mía es mejor Vamos a ir hacia aquí Y ahora que les sigan lloviendo flechas Ahí, ahí 38, perfecto Vamos a cargar De hecho tenemos más, ¿no? 80, perfecto Vale, vámonos Que bien los lanceros Vale, el general ya ha pillado Y estos me han dado la espalda Y los honderos Se la están liando Perfecto Hemos perdido Uff Bastante Bueno, es normal también, ¿no? Pero bueno Vale, eh Seguid dándole a estos Les quedan 6 Mira el general, ¿eh? Mira si ha mejorado esto Que el general sigue luchando Incluso cuando les quedan 6 Unidades Vale, ya está Ya se van Eh, carga Carga contra estos Que van a morir Eh, tendría que haber utilizado La habilidad de inspirar Pero bueno, sí va Los hoplitas Las lan ya guardísimas Va a intentar matar a la mayoría Es un poco raro este mapa, ¿eh? Deja los, deja los Tiene igual Uff Mirad la masacre que ha habido aquí He intentado ponernos un poco de batalla Pero, uff Ya habéis visto que enseguida Han habido ahí unas unidades Que ya la tenemos más, tranquilos Cuando tengamos a los hoplitas Que aguantar más De momento tenemos dos Y ya habéis visto la que han armado Quiero ver los hoplitas En, ahora Mola un montón Mirad Jeje Soldado, hostia Vale, ven aquí Eso están ya Hostia Aquí Dale caña Bueno, está persiguiendo Los bomberos Pero bueno Vale, vamos a dejar así Total Vamos a ver Victoria ajustada Dice, sí No te lo crees ni tú Perfecto Ahora de hecho Tendremos que volver Con estas unidades Hacia Buah Madre mía La que ha liado La caballería real póntica Es una de las mejores caballerías Que hay, la verdad Aunque la caballería Pretoriana Es muy buena La caballería Pretoriana Me mata un montón Vale Subyugar No No Nos hemos capturado 142 Esto para nuestra economía Va de Perlas Pero Que va Vamos a demoler Uff Eso te ha tenido que doler Mazaca Bueno Bueno, en general Nos hemos llamado Vale, veamos Estratega A ver si dura más que el otro Porque si no Lo llamamos claro ¿Sabéis? Veamos Mazaca Joder Hay que cambiar esto Hay que joderse Vale Pues Licoy Vale ¿Por qué no lo cambias? Ah vale Primero hay que repararlo Perfecto Pues No sé si Claro Es que Vamos a mirarlo Lo miramos y ya está Con vino Comerciamos muchísimo más O sea que Sube el Menos dos alimentos No puedo No puedo No puedo subir nada Porque si no Tenemos problemas Así que nada Vamos a dejar así Y nada A ver Vale Lo vamos a dejar aquí Chicos Lo voy a dejar Tal y como está No voy a hacer nada más Y en el siguiente turno Pues ya iremos viendo Hacia donde nos vamos orientando Yo creo que Deberíamos ir a por Nicomedia Ahora que Es una facción Fácil de conseguir Pues O sea Perdonad Un asentamiento fácil de conseguir Podríamos ir a por ellos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el capítulo Dadle a like y favoritos Si os ha gustado Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao